Yo no sé lo que me pasa prima cuando tú no estás Se me para el corazón y me pongo a llorar La niña del calatero me tiene cara a los huesos Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Vuela prima un ojo Vuela prima una cara anola Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Vuela prima un ojo Y me tiene prometido la rosa Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo Y me tiene prometido la rosa de su pañuelo